¡Hola! Soy Mayandrina y hoy estamos en... Mmm... Digo, en Yandere... En Yandere Schools Como pueden ver, estoy buscando la aplicación Pero primero vas a jugar Los juegos de... Los nuevos juegos de Yandere Simulator O digo, Los peores juegos de Yandere Simulator Es que yo siempre Quería hacer un video con ustedes Para que me vieran Y ya recuerdan que les dije Que... Y vamos A grabar un video Bueno, está bien chicas Si ustedes no quieran que tengan pena Porque vamos a grabar Y nos van a ver Pero la pregunta Es... ¿Qué va a pasar Si yo estoy aquí? Mmm... No, nada Ahorita van a venir unos señores A hacer una cosa Y yo me quedo aquí, en serio Y le digo a mi hermanita Que no venga Porque yo voy a abrir Nunca creí Así... Afuera... Así... Y... Muy bien, esto se está poniendo muy fatal ¿Qué está pasando? En el juego este No importa No importa ¿Vas a jugar? No, no... Olviden esto No importa Esto... Esto también Olvidenlo Porque... No importa nada ¿Vas a jugarse este video? Quiero que lo vean ¿Esto es? ¿Esto es línea? A ver... Vamos a verlo Hola, hola, soy Lina Estamos otra vez en Minecraft Y les traigo un nuevo episodio Elijas el camino equivocado Elijas el camino equivocado Con Dani Hola Dani Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chocolate ¿Qué haces ahí? ¿Y por qué te metiste? Dame con el chocolate ¡No tengo chocolate! ¡Que no tengo chocolate! ¡Que no tengo chocolate! ¡Que no tengo chocolate! Ok, chicos Antes que nada Quiero que dejen muchos likes Para más de esta serie En el canal A ver si... Si ustedes saben Tequilina Pero vas a ver este video Para ver que se alegren Todos por ver a Lina Ahora mismo Tanto a mi canal Como al de Dani Que lo tienen en la descripción Así que pasen Y suscríbanse Y también recuerden chicos Que en la descripción Tiene la venta La venta detrás Perdón A nuestro show De una familia anormal En Montevideo El 9 y 10 de marzo Y ahora si Ya dicho todo esto Los caminos de hoy Van a ser de Soy Luna Bob Esponja Y Gravity Falls Vamos a ver si nos dan suerte Yo creo que hoy voy a ganar Así voy a ganar Así voy a ganar Que gane Lina Yo creo que va a ganar Lina Que? Dinero de tres chocolates Que que? Dinero de tres chocolates Estas bien Dani Estas bien Dani Estas bien Dani Que estas diciendo Con cual quieres empezar? Con Soy Luna? Con Bob Esponja? O con Gravity Falls? No Pero espero que No soy Luna Ok Perfecto Me caes Dale Hola Luna Me llamo Dani Hey Dale Dani Esa es mi esposa Dani esta haciendo sociales Me llamo Dani También También conocí a mi bonita Y por que estas haciendo sociales Con un cartel? No te va a responder No te va a responder Por que no? Hola Soy Luna Hola Soy Luna Bueno eh No me va a salir nunca la voz de Karol Dale Vaya Vaya chocolate Aaaaah Oh No puede ser Encontraste de una el bueno? A ver Espera que quiero ver que hay Bueno ahora te me enseño el tono Ok bueno No es carajo Tienes una espada de diamante Bueno la voy a dejar aquí por ser Si no no Por las dudas Porque encima que la encontraste de una Seguro que terminas Terminas muriendo en el próximo Y perdes todo Ok Soy Luna Si y Que? A ver aquí Que se llame soy soy Es que se besó No solo era en serio Ay ya me posa Dani Ay Dani Que risa A ver No vamos a elegir la Equivocada No se Que dice no se Soy estrella su prima Dani Dani Te estas pasando Te estas pasando Daniel Y soy planeta su prima Bata Daniel Bata Eh Que te iba a decir que Ehmm Tengo soy luna Pero Tengo un problema Es que a vos te dio suerte Eres Y Camila me va a dar suerte Ah Ah si si yo lo voy a elegir creo que voy a elegir a Bob Esponja mira lo pobrecito esta tan nervioso que es como un... creo que lo voy a elegir vos decís que si no me importa lo que digas que vive la piña debajo del mal Bob Esponja Bob Esponja Bob Esponja no te acordas la cara de la letra verdad no te sabes la letra ni siquiera de Bob Esponja Daniel bueno da igual voy dame suerte Bob Esponja ahhh ahhh y me mira para 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 Bob Esponja pero tengo la comida acá me doy contra los actos sea donde sea que este Bob Esponja ya llego mira Tepe a vos Tepe ni ni estoy triste Daniel Daniel claro no ahora me tengo que morir para que si ya tengo la mitad de la vida para que me voy a quedar así estoy malévolo si sos un chocolate con malas intenciones me voy a hacer pepe pero no haga lo mismo me estas llamando chocolate amargo si sos un chocolate amargo de hecho ya sabes que me voy a atracar un powerpoint para no tener que eh hacer más pepe a vos cual vas a elegir ahora el mismo que tu a Bob Esponja si? seguro? yo creo que yo creo que voy a poder yo creo que voy a poder es un camino equivocado claro tenes que intentar no elegir el camino equivocado ya elegiste uno bueno capaz que tienes otro bueno pero no creo que sea Bob Esponja yo te iria coger una gravity no se yo te lo dejo ahi no voy a coger ok no me hagas caso esta bien igual no queria que me hagas caso a ver ah no? no! no! anda agua esponja no queria decir agua esponja anda mira! no puedo creerlo no puedo creerlo que asco no puedo creerlo me di una vez que sin flechas y diamantes pa que quiero yo diamantes a mi me paso de ser una no me acuerdo si me habia tocado un ar un coto sin flechas o un una flecha sin arco pero pero si pero entonces hay dos buenos en el tuyo ok o los tres si pero por ahora tenes dos buenos ok yo elegí un camino equivocado pero a ver visit neighborhoodofgood.com para volver a la muerte jem buenas partias no me importa nada chicas a ver a ver a ver y si soy luna es bueno para mi lo pruebo yo eres estrella sabes que podes hacer? si podes hacerte una mesa de crafteo y con el diamante haces armadura si no queres saludo pero no hay madera allá en esa aldea si claro yo lo que haces ah bueno eso es porque sos vago si no tendrías tu armadura de diamante pero no porque no queres es la culpa de diamante ¿en serio? es la culpa de diamante mil covas se que no hace el canal de lina y micor y micor mil covas no 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 les dieron creeper sobrevivi osea sobrevivi aca y estoy saltando en el slime ahora y que hago? ahora voy a ver como salta es que tengo que morir porque si no no hay mucho mas que hacer no puedo regenerar vida porque no tengo comida no nada hola dani hola hola ehh bueno voy a hacer lo que tendria que haber pasado pero no paso hasta la vista ok ok no estas ahi estan mirando mi muerte dale me toca hay que tomar y bueno voy esponja no quedo mucho asi que creo que vas a tener que ir por esponja buena suerte es broma no trampa lo siento dañe el trampa dale no yo sabia yo sabia yo sabia ay no chocolate putin ay hasta la vista hola dani donde estas? estas recordandote? no estas tramposo yo me maté ah te moriste yo me maté cuando me tenia que matar para pero a mi me tocaron dos manos y a vos dos buenos no vale ok mas vale que este sea bueno porque si no es bueno lloro eh si chocolate en corriente ah si? si oh si a ver esperate que voy a ponerte que sea del dia porque si no nos va a hacer de noche vamos al ultimo camino es el ultimo ya no? tuviste dos caminos buenos mas me vale? ay no yo tuve dos manos y hubo dos buenos como dos manos? claro yo agarre dos caminos equivocados el de esponja y el de soy luna eran equivocados para mi es verdad? y vos agarraste dos buenos el de soy luna y el de gravity fall seran buenos para vos te auguro que el premio es mayor pero para ti no se pero te digo una sola cosa es injusto ah si? si mandami no ay menos mal porque si ya eran los tres malos ay dame la espada dame mi espada dame mi espada te vi que me sacase mi espada de diamante dame mi espada de diamante dame mi espada de diamante dame la espada de diamante de chocolate se tu meAS que no tengo espada que no tengo espada que esta en el cofre que esta en tu cofre tu espada la pusiste ahi? no la sacaste del cofre no si me tocó en el cofre ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? Mira, a mí me dieron cosas estas doradas. Manzanas doradas. Te iba a compartir y ahora no te comparto. No, pues no me compartas, no quiero que te pidan manzanas doradas. ¡Eh! ¿Qué te metes con mi manzana dorada? Que te voy a hacer chocolate escondido. No quiero tu manzana dorada. ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me golpeaste! ¡Me quitaste dos corazones! ¡Eh! ¡Pará! 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 Bueno, venga, ya. Creo que esto va a ser fácil. Sí, de hecho, sí. Vos haces re mal este cubo a Daniel. ¡Aaah! ¡No me pongas, détenme! ¡No me pongas! ¡Détenme! 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 ¿Qué te pasa? ¡Qué le pasa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Eso es la buena experiencia de entreten... ¡¿Por qué estás haciendo todo así?! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Áaah! ¡Te volás chocolatito! ¡Aaah! ¡Enfrentate a mí! ¡Enfrentate! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Nos usan el escudo! En serio, ¡nos usarlo! Me encanta porque usaste super mal tu balde de coso Lo pusiste cuando yo estaba re lejos No te vayas corriendo a la aldea Daniel, vení Peleá, dale, te doy una manzana No, no quiero tomar Tomá, te doy una manzana No, en serio te doy Mira, yo ni siquiera tenía puesta la armadura ¿No era que no querías mi manzana? Muere, muere, muere No puedo darte, me voy Vení Hola, te no huyas No huyas En serio, no huyas Tengo que terminar con vos Ah, que me querés tirar a mí, eh Ya descubrí tu Descubrí tu cosas y tensión Y si te gané Y mira, me faltaba la mitad de la armadura y todo Te gané, te gané Maldita Y eso que me tocaron dos caminos malos Y uno bueno nada más, eh Así que chicos hasta acabamos de llegar por hoy Espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos Recuerden que también tienen el canal de Dani en la descripción Así que pasen, suscríbanse a su canal Suscríbanse a su canal de Lina y Dani porque también Ay, muere Dani Te regalé una manzanita Bueno, ¿sabes qué? No te doy ninguna manzana Ahora es mía Así que chicos hasta acá vamos a llegar Y ahora se será Hasta la próxima Chau Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien No, mi hermana Jajaja No, mi hermana Jajaja A ver, vamos a jugarlo Jajo Piso Jajo Jajo